Santa Sede, Cardenal Sará propone importante cambio para la misa desde Adviento. El prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos en el Vaticano, el Cardenal Robert Sará, propuso un importante cambio para la celebración de las misas a partir del primer domingo de Adviento de este año 2016. En la conferencia inaugural del evento Sacra Liturgia UG 2016, el Cardenal Sará afirmó que es muy importante que volvamos tan pronto como sea posible a una orientación común de los sacerdotes y los fieles todos en la misma dirección, hacia el oriente o al menos hacia el tabernáculo. Cuando un sacerdote celebra la misa Azoriemtem, en ciertas partes de la misa mira de frente hacia el este litúrgico, es decir, hacia el altar y de espaldas a la congregación. Esta es una práctica común en la forma extraordinaria de la misa. De cara al pueblo o versus populum, es la práctica extendida en la forma ordinaria de la Eucaristía. Lo que sugiere el Cardenal Sará, aunque no de manera oficial, sería una importante modificación en relación a la celebración de la misa, desde que el Papa Emérito Benedicto XVI decidió liberalizar la forma extraordinaria en latín y Azorientem con el motu propio Sumorum Pontificium en julio de 2007. El purpurado africano pidió a los sacerdotes que sean prudentes en la implementación de la modificación que surgió en Londres. Así, queridos sacerdotes, les pido que implementen esta práctica en donde sea posible, con prudencia y con la necesaria catequesis, ciertamente, pero también con la confianza de pastor de que esto es algo bueno para la Iglesia, algo bueno para las personas, afirmó. El Cardenal propuso que comience en el primer domingo de Adviento, el 27 de noviembre de este año, cuando esperamos al Señor que viene y que no tardará. En la conferencia, el Cardenal Sará explicó que el Papa Francisco le ha pedido comenzar un estudio sobre la Reforma de la Reforma para adaptar los cambios litúrgicos del Concilio Vaticano II y que este estudio busca el enriquecimiento de las dos formas del rito romano, la ordinaria y la extraordinaria. ¡Gracias! ¡Gracias!